Esto es 7 days to die, de survival or crafting game, si señor, con alegría y ahí tenemos un cerdito Me gustaría pillarlo, pero no puedo Bueno, hemos recuperado otro aid drop Esta vez me han dado dos piezas de open launcher Y también otro de SMG Pero los SMGs, la verdad, es que esta pieza es muy mala A ver, cuidado que viene alguien Ahí está Cuidado que viene alguien más Ahí viene alguien más Nos vamos a dedicar a matar a estos Un Screamer Es la primera vez que veo un Screamer de día Está muerto Bueno Pues la verdad es que no sé qué pasa A ver, mira, otra Parece que se spamean Interrumpidamente Ole Vamos a matar a todos estos Tenemos bastante material A ver Uno Dos Vamos a ver, ¿quién más? Todo Me acabamos la lata Uy, he fallado Uy, he fallado Eso es porque a veces A ver Sí, esto ya lo he limpiado Pero esto no Bocadillo afuera Bocadillos aparte Otra gata Otra gata Venga 81 de comida Fuera esto Y vamos a hacer unas cuantas pechitas Aquí podríamos hacer tranquilamente Estil Crossbow Pues por ejemplo 100 100 estaría muy bien Y eso nos da Para poder Recuperar ¿Quién viene? ¿Dónde? En el suelo, ¿verdad? En el suelo viene Sí ¿Pero dónde? Ya lo veo Cuidado que Este también Tiene ganas De fiesta Venga Vámonos a casa Dejamos todo Y después Me parece que El mejor La mejor solución Es recuperar El tiempo perdido Yendo a Algún sitio Donde nos puedan dar La receta que nos falta Que No sé vosotros Pero a mí ya me está tocando La moral ¿Qué pasa Que no le doy Oh, oh Bueno Se falla muchísimo Se falla muchísimo Se falla muchísimo Perfecto Pues nada Sigamos ¿Qué más tenemos Para aquí? Vamos a dejar Este café Esta chaqueta SMG Creo que Esta Es la mejor Pero esta La vamos a dejar Aquí Y el rocket launcher También Esto también Lo dejamos ¿Qué más Tenemos? El cafecillo Vamos a ver Había más café Por aquí Semillas de café Ninguna Semillas de esta Sí Vamos a hacer Cuatro Vamos allá Ya que estamos Recuperamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Perfecto Esto lo ponemos A cultivar A ver Ahora Este otro Otro Esto otro Que me he pasado Perdido tres Muy bien Ya está bien No lo voy a cultivar Ahora Así que voy a hacer Es Más té Semillas de té A ver A ver Qué más Piedra Aquí no hay Piedra Abajo Sí Abajo Sí Rápidamente Vamos a buscar Piedra Un poquito Creo que lo de abajo Ya ha fraguado Haría bien saber Cuánto tiempo Tarda Sí, sí Ya ha fraguado Qué bien Wow Perfecto Bueno Pues vamos a hacer Un campfire Y después Nos vamos a poner Serviente Está cerquita Marcamos territorio Lo que pasa es que Está tan cerca Que no sé Si voy a llegar Bien Y si vamos aquí Mejor Ahí también Hay Y no lo he visitado Hasta ahora Bueno A ver 176 puntos Otro Nivel 97 Ya Y nos hacemos Una caja Y como no tenemos Mucho tiempo La caja La preparamos Entro en el pueblo Dejo la caja 8 Voy a disparar Desde lejos Quita No corras Vaya Hambre A ver A ver Vamos a ver Cojamos la caja No corras No se No se ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, vamos! Ya están ahí. ¡Suscríbete! ¡Casi me dais! ¡Joder! 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 ¡Ahí está! ¡Venga! 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 ¡Ay! ¡Dios! ¡Que aquí no hay nada tampoco! ¡Hunting knife! ¡Qué lástima! ¡Scríbete! ¡Nada! ¡Bueno! ¡Nada! ¡Ay! ¡Bueno! Seguiremos buscando. ¡Joder! 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 Nos ha dado. El archivador. Bueno. Esto lo podemos escrapear. Esto lo podemos escrapear. Eso es. Y nos vamos. Y nos vamos para casa. Porque nos han pillado. Infragante. Pero nos llevamos un buen loot Porque hay mucho material En lo que hemos pillado Hay mucho material interesante Por ejemplo esto Y nos lo comemos Y ahora utilizaremos estas natas Para coger agua Pues venga Vayamos a casa Pasaremos por el lago Pasaremos por el lago 21-12 Vamos a comer Venga, otra lata Bueno, no se si he cogido la lata o no Ni siquiera me lo he comido Madre mía, que desastre Que desastre Bueno Siete Eso es Uno Comida Lo llevo Pero si agua Y esto Espérate Lo que cita Papelines Aquí Esto es Y papel Eso es Aquí El papel fuera de aquí Igual que esto Esto también Esto también Esto también Esto y esto Solo cópia Esto y esto Lo metemos aquí Esto también El papel también Y la chaqueta Y creo que la madera Y ahora nos hace falta Mucho cemento Vale Perfecto Perfecto Cambiamos armas por Estudios Estudios Muy bien Táncer Nos faltan patatas Que no tenemos Y necesitamos un poco más de piedra Necesitamos esta forja Lo vamos a cargar Pero al máximo que podamos Y creo que necesitaría Necesitaría un par de forjas más Pero claro A ver quién es el guapo Que se pone aquí a forjar Ahora Mientras estamos esperando Podemos incluso Practicar habilidades Como hayamos practicado Por ejemplo Podemos practicar Puñetazo limpio Podríamos probar Pero esto es poco Con esto no hay ni para empezar Hombre A ver ¿Cómo lo hacemos? A esto Le falta una pieza Y está arriba Así que me la llevo Venga Empecemos Vamos a poner Gravel Haremos Todo el gravel Que podamos Metemos esto aquí Esto va a cuenta gotas Venga Hay que dar la caña ¿Qué tal? Vamos a poner la caña Vamos a poner la caña ¡Suscríbete! No sé, quizás estamos perdiendo el tiempo, yo diría que no, pero... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿O haciéndolo con la hierba? Me parece que va a ser más con la hierba, ¿no? ¡Venga! ¡Venga! Vamos a poner más cemento... Muy poco lo que hay aquí... ¡Ah! 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 Bueno, no está mal. Solo se me ocurre una cosa, y es que tenemos... Tenemos que seguir. Y aquí estamos dándole golpes a una piedra, para ver si nos suben mediocremente un poco más dos puntos de experiencia. Suficiente como para subir a tu nivel, es conseguir los preciados puntos para scavening, que necesitamos. Damos dos niveles más, tres niveles en total, y con eso ya habremos llegado al bien de noche. Yo no creo que sea complicado de conseguir, pero llevará tiempo. Y tiempo es exactamente lo que menos tenemos. Así que vamos a pasar la noche, seguiremos picando, y nos vemos en unos instantes, en 7 days to die. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!